Por fin apareció María Consuelo Mejía Arcalá, dio su versión, su declaración es a la prensa y lo hizo en el programa El Día con Edith Febles. Ella escogió, me parece, el target más adecuado porque soy una periodista que ha combatido la violencia contra la mujer y lo ha hecho frontalmente y ha tenido grandes reportajes y ha hecho denuncias fundamentadas, ha sido Edith Febles. En ella dio su versión sobre su matrimonio con Raúl Rizic, quien está arrestado por el tema de violencia de género, violencia hacia ella. Ella dio muchísimas declaraciones, dijo cosas muy interesantes, la entrevista duró alrededor de 40 minutos, fue desgranando parte de su relación con Raúl Rizic, no dijo todo, incluso ella dijo que había procesos que prefería que se dilucidaran en los tribunales, pero reveló cosas interesantes. Primero, quizás la parte que uno infiere, que es la más importante, que es lo económico. Ella dice que se van a separar con 50-50. O sea, lo de haberse casado sin separación de bienes aparentemente no va a ser un problema y la riqueza que se haya generado dentro del matrimonio se va a repartir igual 50-50. Lo cual nos está dejando el caso, de acuerdo a su versión, siempre de acuerdo a su versión, en el tema de la violencia. Está dejándolo ahí. Tenemos que despejar la variable según su versión de lo económico. Sí, lo habíamos dicho. Que eso es lo más importante que hay que obviar. No, porque aquí habíamos hablado también del tema económico y uno de los argumentos fuertes de nuestro compañero Mario Herrera era que el tema también era por dinero. No, yo le dije que eso estaba resuelto ya. Bueno. Eso... El punto es que ella dice que desde el primer año de matrimonio quería divorciarse y que sus padres, al tener ella también esa educación muy conservadora y sus padres ser muy conservadores, le dijeron no, no te separes porque fue una boda celebrada por todo lo alto, por la iglesia y todo eso y que se comunicaron con él, los padres, se habló con la familia y nada. Digamos que se convino que se quedaran juntos. Luego que unos cuatro años después del matrimonio nace el hijo, el vástago de ellos que falleció de leucemia en el año 2021. Ella denunció que fue agredida por él psicológicamente y físicamente un día que iba en un vehículo junto a su hijo y un chofer. Él tenía hambre, quería pararse a comer, él le dijo que estaba cansada y él le dio un pescozón. Su hijo, indignado, pues lo agredió a él y él le dijo que lo iba a matar. ¿Quién? ¿Quién le dijo? El padre, que iba a matar a su hijo y narró la escena como la agudeza mental del chofer que le dijo, desmóntese ahora y se lo llevó rápido a él y ella tuvo que trancarse en el balcón, me parece, del apartamento y la tuvieron que rescatar una familiar. Pero eso fue un episodio. Eso fue un episodio. Eso fue uno de varios episodios. La empresa no solamente está en su sobrina, sino que está en una hermana. Dos hermanas. Y lo que destacó... Las dos hermanas. Sí, dos hermanas, pero ella y una hermana son la vicepresidenta. Y la otra es la directora de compras. Y hay una directora de compras y hay una sobrina también que trabaja en la empresa. El tema es que ella también dice que lo que destapó todo aparentemente fue que ella estuvo... Digo, que destapa este proceso y nos lo da a conocer, ¿no? Es que ella estuvo fuera de la empresa dos años, me parece que dijo, cuidando a su hijo en Nueva York por el tema de su salud, de la leucemia. Y que cuando regresa al país, ya siendo su esposo el presidente de la empresa Mejía Alcalá, ella estaba siendo afuereada a nivel de funciones. A nivel de funciones fue afuereada y luego ella, junto a su hermana, logra una asamblea, una asamblea, ¿verdad?, de directores. Y se acuerda bajarle poderes a él y que cualquier decisión que él tomase y llevase la firma tanto de ella o de la hermana. O de ella o de la hermana. En ese entonces, cuando se hace la asamblea, él está de viajes. Va a Europa. Sabemos el año, más o menos. No sé. No sé. Está en Europa, pero que me parece que es posterior al fallecimiento. Debe ser después del 22, porque ya la señora Alcalá ya había regresado de todo este proceso. Exacto, el hijo falleció en el 21. De todo el luto que ella había acogido. Exacto. Entonces, ella decide rehacer otra vez la vida y llega otra vez como supuesto de ella. Ella era vicepresidenta del Grupo Alcalá. Vicepresidenta del Grupo Alcalá. Y el esposo asumió como presidente en el año 2018. Entonces, ella lo que aduce es que se llega acá a la decisión, ¿verdad? De la asamblea. Él no está enterado porque se encuentra fuera del país. Pero cuando regresa en su escritorio, parece que tiene los resultados de la asamblea, lo que se decide y explota. Insulta a una sobrina, pone parece que en parlante, para que todo el mundo escuche. La insulta a ella, bueno, insulta a todos y dice muchísimas cosas y no volvió a la empresa. Porque él es el dueño de esa vaina. Y envió la renuncia. Y envió la renuncia. La renuncia fue publicada en el mayo, creo, mayo de este año, creo. Sí, me parece que sí. Y él decidió que cumplió, tiró un discursito ahí a... Claro. Que cumplió su ciclo, que gracias a la empresa, que sí o qué, que... Sí, da su discursito... Y mira cómo fue la vaina. Exactamente. Entonces, mira cómo fue el asunto. Una de las cosas, por eso que es bueno conocer versiones. Ella, por ejemplo, dice que publicó... Que hay un tuit que anda rodando por ahí, ¿no? De mostrarle apoyo, elogiando a su esposo. Cuando lo logra como presidente del Grupo Alcalá. Ocurre que él había... Parece un reconocimiento, algo así. Él había escrito en su discurso algo muy conservador. Como que la mujer está hecha para quedarse en su casa, para no trabajar. Una cosa cavernaria, ¿eh? Y ella dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero él como quiera lo soltó. Y eso trajo una crisis de credibilidad. Entonces, contrató el mismo... Entonces esposo, Raúl Rizic, contrató a un experto en marketing y sobre todo reputacional para que maneje la situación. Él tuvo que publicar un vídeo pidiendo disculpas por eso. Y ella le dijo el mismo tipo de marketing reputacional que tenía que escribir ese tuit. Creo que fue en 2019, por ahí. Tenía que escribir el tuit. Más bien que tenía nada más que postearlo porque ya estaba escrito. Que postearlo, exacto. Ya se lo habían escrito. Que escribir, no, perdón. Que postearlo. Postearlo. Exacto, porque ya no estaba de acuerdo con eso. Ya ahí entonces parece que venía ya ella con la intención de separarse o algo así. Y nada, vean la entrevista porque estoy dando detalles ahí medio someros. Pero me parece que en lo que se averigua el caso es una versión sólida. Es una versión muy sólida. Es una versión sólida, pero el charro bachatero tiene muchas dudas sobre esa versión. A mí me llama la atención dos cosas de esa entrevista. La primera es que el que tú te hayas casado con una persona y que al año, dice ella, al año recibes tu primer golpiza física, porque fue al año que le pegó físicamente y que no te hayas divorciado y que no te hayas impuesto y que te hayas dejado manipular por tus padres porque simplemente son conservadores, ya de entrada ahí me habla de una mujer con falta de carácter, con falta de autoestima, con falta de amor propio. Porque aquí no importa que tus padres sean conservadores. Es tu vida, ya eres mayor de edad, ya eres adulta y una persona con la cual te casaste te da tu primera golpiza al año y tú duras 27 años de matrimonio con él y se vuelve repetitivo. Porque dices ahí, bueno, en la entrevista dice ella ahí que fueron varias veces, en varios momentos, donde ella recibió golpes físicos y también maltrato psicológico, pero que fue por sus padres que aguantaba. Pero aguantar 27 años eso, es como que complicado, eso me llamó mucho la atención. Y por el otro lado, cada que ella hablaba, yo la veía como que se había grabado lo que tenía que decir, como que había un guión previo y cuando ella respondía se quedaba un poco pensando en qué era lo que tenía que decir después. Y eso a mí me parece como que no es creíble. Yo no estoy cuestionando si sí le pegaba o no, si es verdad o no. Yo no lo sé porque pues obviamente no soy su amigo, yo no viví ahí, yo no lo vi. Pero en la forma en que se ha dado esto, sabiendo también que fue el señor Rizik quien primero puso un alejamiento. Oye, primero fue él que puso un alejamiento porque ella había utilizado violencia hacia él. Y precisamente como el señor Rizik sabe que no le puede pegar a una mujer y que aquí desde que alguien te denuncia que me acosaste o que me diste un golpe, entre que se averigua el caso, tú vas preso como hombre, no importa si fue verdad o no. No, inmediatamente te capturan y te quedas ahí preso. Entonces él, para de alguna manera protegerse de eso, él fue el primero que tomó la iniciativa de ponerle una demanda de alejamiento porque ella había sido violento con ella, que le había sacado su ropa y etcétera, etcétera de la casa. Entonces cuando se va sucediendo la entrevista, va habiendo situaciones en las que la abogada la interrumpe porque ella no sabía ni qué contestar. Y no eran preguntas de técnicas o de lo legal, sino eran situaciones que ella no sabía ni qué decir. Entonces yo creo que ahí hay una situación medio rara. Al mismo tiempo, el abogado de Rizik estuvo en el show de mediodía. Después, la entrevista de Febles fue en la mañana y en mediodía fue el abogado del señor Rizik al show de mediodía a decir totalmente lo contrario, que él no bebe como la señora Mejía Alcalá había afirmado, que era un bebedor ácido, que bebía demasiado. El abogado de Rizik dijo que no, que él no bebía, que él no era violento. Es decir, empiezan a ver los dimes y diretes de que ella firma una cosa y el abogado del señor obviamente dice lo contrario. Pero a mí me llamó muchísimo la atención el comportamiento que se dio en la entrevista. Yo no la veía segura, yo no la veía como contundente a las declaraciones que estaba diciendo también por parte de la abogada. Bueno, pero también hay que decir algo, cuando la abogada habla, es en el minuto 19. Ella estuvo hablando todo el tiempo y cuando hacía silencios era básicamente de emoción. Si ella ensayó eso, pues sale muy bien, porque tiene una intención y eso es como el pathos, es la capacidad de generar emoción, viniendo de esa legendaria palabra griega. Entonces, hay algo muy importante. Ella no quería dilucidar este tema. Es importante que la gente lo sepa eso. Ella no quería dilucidar este tema y es lo que hace, por lo que uno infiere, es que se adelanta. Pues le mandó su ropa y ese tipo de cosas. ¿Quién le mandó la ropa? Ella le mandó su ropa. Porque es lo que dice que ella le trae la ropa y que le mandó la ropa violentamente. Es por eso que le pone la demanda. Quien pone la demanda por primera vez, la onda de desalegamiento, es él. Pero eso puede ser una jugada de un jurista. Él es abogado, no olvidemos eso. Y lo otro es que hasta un poco, si yo me voy a lo poco ético, su abogado es Jotin Curi. Tú nos respetas muchísimo, pero es amigo de él. Es amigo de él. Yo no sé si tú me entiendes. Es amigo de él. Cuando se arma esto, ella no, te repito, ella no lo quería hacer porque la misma abogada dijo, ella no lo quería hacer y quien le dice, mira, tú eres, esto tiene que denunciarse, soy yo. Porque ella bate la fiscalía y dice su historia, pero la víctima aquí es usted. Y la misma abogada dice, porque ella es muy conservadora. Ella tiene eso de mantener la vida privada, muy privada, es de ella. Y yo te digo una cosa, las víctimas de violencia, porque existen, uno no está de acuerdo con que cualquier cosa sea violencia femenina, pero existen y uno conoce víctimas de violencia por parte de los hombres y no reconocer eso implica muchos años y hay unos engaños también en los que se incurren. Yo te voy a decir una cosa, en lo que se averigua el caso, en lo que se va ilucidando, yo creo que ella tiene más argumentos y tiene testigos. Porque cada vez que ella hablaba de eso, el único testigo que ha perdido, el único que ha perdido ahí lamentablemente a su hijo, pero tiene el chofer, tiene sobrinas y tiene la empleomanía que puede dar testimonio de eso. Bueno, hasta ahora no podemos afirmar quién tiene la razón en este caso, pero sí lo que sí podemos afirmar es que el señor Rizit es un mentiroso, bueno, no es un mentiroso, o mintió, más bien, en aquellos discursos donde se paraba a hablar de los valores familiares y ponía a su familia como ejemplo de eso. Evidentemente queda hora que sonara así, entonces mintió ahí. Y mientras tanto hay una, exacto, hay una fachada y él creo que está complicado. Uno habla de este tema porque se ha hecho público. Esto es La Quinta Pata, el señor José Maracayo Fernando El Charro Bachatero González. Gablonera, parece ahí como un pelotero. Y Edwin Cruz, recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y sobre todo like para potenciar en el algoritmo nuestros contenidos.